Auspician este momento de tiempo compartido, Federación Patronal y María Gabriela Pastorini, Seguros Generales. Activa tu teclado y envíanos un mensaje. Comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Y hoy hablamos con, estamos hablando en este momento con Daniela Ratti, a propósito de la educación, de la situación actual, de la educación, de lo que viene, de lo que vendrá, de lo que pasó, de lo que pasará. ¿Dónde estamos parados? Hola Dani, buenos días. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Estás aprendiendo como yo, con los Zoom y esas cosas? Sí, porque viste que tenemos que, es como que todo sigue andando, pero nos tenemos que adaptarnos a estas nuevas modalidades, a esta nueva normalidad que nos impone la realidad, ¿no? Así que bueno, a veces sale bien de primera mano y otras veces se nos plantean algunos inconvenientes. Así son las cosas. Bueno, ¿qué foto podés entregarnos de la educación hoy, del trabajo que ustedes realizan? Mira, en cuanto a lo que es la actividad gremial en sí, obviamente ha cambiado en algunos sentidos, porque la no presencialidad en las escuelas ha un poco modificado la actividad gremial. De todas maneras, se ha estado trabajando mucho porque, a ver, las escuelas no se han cerrado, lo que se ha cambiado es la modalidad de llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en este sentido, desde el gremio hemos estado acompañando a los docentes en todo lo que es esta nueva forma de clases virtuales, de introducir mucho más la tecnología, más allá de lo que se hacía con la frecuencia o de la manera que se hacía cuando las clases eran presenciales. La FEP, como gremio, en qué sentido los ha estado acompañando, más allá de, por ahí, acordar con Dirección General de Escuelas condiciones laborales que tienen que ver con esta nueva modalidad, que es la virtualidad, que muy por el contrario, no es que porque el docente permanece en su casa y no asiste a la escuela, no le implica estar trabajando sobre todo lo que, sobre las actividades que le va a ir proponiendo a los alumnos para realizar. Y el docente permanecer lleva toda una planificación, la puesta en marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la virtualidad. Y además se presentan otro tipo de problemas, como son los horarios, donde la demanda es más permanente, se extiende. Exactamente, un poco tiene que ver, por ahí, con lo más frío que es la estructuración de los horarios, hasta, ¿por qué? Porque, como te decía recién, planificar una clase virtual no es igual que planificar una clase presencial. Los docentes han tenido que trabajar sobre esto y, por lo tanto, esta planificación lleva tiempo, porque la relación con el alumno es distinta, entonces la propuesta de las actividades también tiene que variar para que ese contacto que se tenga después en forma virtual sea productivo, ¿no es cierto? Entonces esto ha llevado todo un cambio de estrategias. En este sentido, el gremio ha estado acompañando a sus afiliados con distintas capacitaciones que se fueron dando, que las denominamos conversatorios, donde los docentes fueron abordando distintos temas que se plantearon durante toda esta etapa de aislamiento primero, distanciamiento, y lo que es enseñar desde la virtualidad. Esto en cuanto a la acción directa que tiene que ver con la tarea pedagógica. Que es la clave, es el principio de todas las cosas. Es tal cual, exactamente. Y donde también tenemos que estar cerca de los docentes, ¿por qué? Porque esta situación amerita la contención del docente. Porque ellos atraviesan problemas personales como todos, con los mismos miedos e incertidumbres que nos trae aparejado esta situación que es inédita. Y por lo tanto, nuestro compromiso es estar cerca de ellos, brindándoles todos los servicios que necesiten para poder transitar su labor educativa lo mejor posible. Esto en cuanto a la acción o la intervención y el acompañamiento desde lo pedagógico. Y también, por supuesto, se ha estado trabajando con lo que tiene que ver con las acciones gremiales estatutarias en sí, que si bien se han postergado, no se han hecho en las fechas que fijaba obviamente el calendario de actividades docentes, pero se ha ido trabajando con dirección de escuelas para llevarlas adelante, obviamente adaptándola a lo que es la virtualidad. De ahí se ha trabajado mucho con ingreso a la docencia, que ahora ya estamos en la etapa de exposición y reclamos, que ya finalizó y se están trabajando en el tribunal. Movimiento anual docente, puntaje anual. Todo esto llevó un trabajo muy largo desde lo que es el ámbito gremial para trabajar en conjunto con dirección de escuelas y poder llevar adelante estas acciones sin dañar de esta manera o lesionar los derechos laborales de los docentes. Así que también ha sido muy arduo el trabajo en todo lo que va del año, más allá de que no haya presencialidad en las escuelas. Sí, pareciera que la no presencialidad hace que todo se relaje, sin embargo, al contrario, me parece que generó toda una tensión para reacomodar y en todos los órdenes esto ha ocurrido, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Por ahí en el primer momento, viste, como que quedamos medio paralizados en los primeros 15 o 30 días del aislamiento, porque pensábamos por ahí que iba a ser un poco más corto, que no se iba a extender tanto, ¿no es cierto? Qué sé yo, cada uno tenía distintas expectativas, pero bueno, el tiempo fue transcurriendo, las fases se fueron sucediendo de maneras diferentes y hubo que adaptar toda la actividad. Y en esto también quiero recalcar que todo el trabajo que se pudo hacer y que se está haciendo para llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje, quienes han jugado también un papel fundamental fueron las familias, ¿no es cierto? Sin la colaboración de las familias, el trabajo del docente tampoco se podría haber llevado adelante. Se le ha pedido a las familias, bueno, como lo hacían siempre, pero aún más hoy, el acompañamiento de sus hijos en esto que es, a ver, algo tan simple como contar con un dispositivo que permita la conectividad. Y a veces hay más de un chico en la casa, hay padres que también necesitan esos dispositivos para trabajar, entonces esto llevó todo un acomodamiento y un reordenamiento a nivel familiar, ¿no es cierto? Y sin ese acompañamiento, el trabajo docente hubiese sido mucho, mucho más complicado. ¿Qué esperan para el año que viene, Dani? Y bueno, todos esperamos de que el año que viene podamos tomar las actividades lo más cercano a la normalidad que conocían, ¿no es cierto? Pero bueno, yo entiendo, por ahí es una apreciación personal, que no sé si lo vamos a lograr desde el inicio del ciclo, seguramente nos tendremos que ir adaptando para sí tener un ciclo 2021 un poco más, con un poco más de presencialidad. No me atrevo a decir a la presencialidad tal cual la dejamos allá por el 20 de marzo, sino un poco más, con un poco más de contacto presencial con nuestros alumnos. En este sentido se ha avanzado en lo que son los protocolos nacionales, jurisdiccionales que tiene Provincia de Buenos Aires, y bueno, a eso hay que hacer las adaptaciones a nivel distrital, ¿no es cierto? Y en ese camino estamos. Estamos todos aprendiendo por todos los lugares donde nos movemos y en todos los órdenes de la vida. Vos decías que tenías algunos apuntes, hay cosas que tal vez hayas querido decir y que no te pregunté o no supe hacerlo. No, 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 básicamente, obviamente lo que más nos importa es volver a retomar lo que hablábamos recién. En este sentido estamos trabajando en conjunto con la Jefatura Digital, porque todos estos protocolos que se tengan, que se tienen que establecer, se elaboran y se consensúan en reunión de UIGD. Se está trabajando también con el Comité Mixto, que es de Salud y Educación, donde obviamente la Jef tiene sus representantes. Y este comité también es el que le da la apoyatura en cuanto al asesoramiento de las condiciones edilicias, las condiciones de seguridad que necesitamos en este tema puntual de la vuelta a clases en épocas del COVID-19. Bueno, Dani... Y también... No, 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 dale, 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 ¿también dijiste? No, 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 y más allá de lo que es el tema puntual de la vuelta a clases, el proceso de enseñanza-aprendizaje en la virtualidad, también se ha trabajado desde lo gremial con lo que es la recomposición salarial, ¿no es cierto? Nosotros habíamos tenido una paritaria en marzo, esa paritaria tenía no cláusula de revisión, no cláusula gatillo, pero sí una cláusula de revisión, porque iba según la evolución de la inflación, y bueno, por trabajo de la FEB y del Frente de Unidad Docente, hemos logrado una nueva reunión, en el mes de octubre se aprobó, se aceptó la propuesta del gobierno y hemos tenido una mejora salarial para tratar de no perder tanto frente a la inflación. Y esta mejora que hemos recibido, quizás no sea lo que todo el mundo esperaba, pero bueno, es un acercamiento, y tiene también la cláusula de revisión hacia el mes de diciembre, ¿cierto? Para ir monitoreando cómo evoluciona la economía y los salarios, y deja abierta la puerta para una nueva revisión. Así que desde parte de la FEB, especialmente, ha trabajado en conjunto, como lo hace siempre, pero sin perder el lugar que le corresponde como sindicato, ¿no es cierto? Claro. Una cosa es acompañar, para acercar cuáles son los puntos de vista desde el área gremial, para trabajar en conjunto con las autoridades, y que todo se realice de la mejor manera posible, y respetando, por supuesto, lo que es nuestro estatuto y las normativas que rigen todo el trabajo docente. Me parece importante subrayar que ustedes siempre tienen como prioridad lo profesional, digo, lo gremial, de esto de acompañamiento a los docentes. Te agradezco mucho, como siempre, tu atención, tu cordialidad, tu disposición, quedamos atentos a lo que ustedes puedan ir necesitando, todos tenemos que adaptarnos a algo nuevo, y creo que este vínculo también tendrá que amoldarse a esta nueva realidad. Seguramente. La agradecida, Alfredo, soy yo, en nombre de la FEP Navarro, porque siempre nos estás dando un espacio para poder comunicar a la comunidad lo que nosotros trabajamos desde el ámbito sindical en defensa de los derechos de los docentes, pero sin perder nuestro norte, que son, que es la escuela pública, ¿no es cierto? Entonces, los agradecidos somos nosotros, porque siempre nos das un espacio para poder comunicar a todo el pueblo de Navarro, y no solamente al conjunto de los docentes, cuál es nuestra actividad, nuestra postura. Bueno, muchas gracias. Gracias, conozco perfectamente tus convicciones y tu lucha de hace tantos años por la educación, con esa autenticidad que te caracteriza, con esas condiciones particulares que tenés. Así que, un abrazo a toda la gente de la FEP, y te pedimos una última foto. Una última fotito. A la una. Una sonrisita. Ay, los teléfonos tan terribles. ¿Y a las? Ay, perdón. A las dos y a las? A la una, a las dos y a las. Listo, gracias. Bueno, Dani, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Adiós. ¿Cómo están los teléfonos, chicos? Ay, por lo de las alas. ¿Cómo? Este es el que chilla. No sabemos cuál es el que. Bueno, chau, Dani.